La parte psicológica juega un papel importante en medio de la situación que vive el país y el cantón con el coronavirus COVID-19. La cantidad de publicaciones, en especial en redes sociales y mensajes en torno al virus en grupos de WhatsApp, es uno de los aspectos que hay que tomar muy en cuenta y que un mal manejo puede terminar ocasionando problemas. Y esto también genera todo un cambio en la cotidianidad. Entonces, lo primero es evitar la sobreinformación. Ahora estamos llenos de muchísimas redes sociales y lo ideal es que pongamos solo una hora en específico en la que vamos a revisar actualización y siempre de fuentes oficiales, de páginas confiables, de páginas seguras. ¿Por qué? Porque si ya hay de fondo, de antecedente, un trastorno ansioso generalizado, eso puede desbordar en una crisis de pánico. En medio de una crisis, la experta destacó la importancia de los pensamientos positivos. Si pensamos en el caos, nos vamos a sentir en caos todos los días. Si pensamos en que las medidas que estamos tomando son esenciales para protegernos a nosotros y proteger a las demás personas, o sea, que el quedarnos en casa es un trabajo esencial que estamos haciendo, estamos dando un afrontamiento positivo. Durante la permanencia en casa, el uso de tecnología es bueno, pero la recomendación es aprovechar el tiempo en otras cosas, dentro del hogar y la familia. Utilizar la tecnología como recurso para mantenernos unidos con las personas que queremos, pero mantenernos activos. Esto significa que la tecnología es un recurso de unión, pero no un recurso para utilizar las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es muy importante que mantengamos actividad física, que hagamos ejercicios en casa, que tomemos un poquito de sol, que si tenemos zona verde, salgamos a la zona verde, que hagamos trabajos de trape ocupacional, por ejemplo, aprovechemos para ordenar la casa, para hacer cosas con nuestros hijos, es un momento de conexión con nuestra familia. Otro de los elementos durante este tiempo de aislamiento tiene que ver con los horarios y tareas en especial para los niños. También es muy importante mantener las rutinas, sobre todo para los niños, entender que no son vacaciones, entonces es muy importante que los niños establezcamos rutinas de cuándo deben hacer tareas de la escuela, cuándo se debe estudiar, que lo sigamos levantando temprano, que cumplamos con los horarios de comida, porque también es un tema que nutricionalmente nos puede afectar, si no comemos a las horas adecuadas o los alimentos que necesitamos, puede ser que tengamos mucho aumento de peso cuando termine el periodo de aislamiento, que durmamos bien, es indispensable que nos acostemos igual, que cumplamos las 8 horas de sueño, entonces las rutinas son indispensables, tanto para el adulto como para el niño, pero el niño la necesita más para su regreso a la escuela. Recuerde quedarse en casa en medio de esta situación que vivimos, y también ponga atención a estas recomendaciones que le pueden colaborar para sobrellevar de una mejor manera la época de crisis que estamos pasando.